Amor Qué bonito soy, qué bonito el mundo Qué bonito soy, qué bonito Yo lo quiero mucho, porque sientes todo Lo que siento yo De cumplir tu amor Quiero que tus manos me hagan mi caricia Quiero estar en ti Y dame más amor Pero más y más Quiero que embeleces como tú embeleces Y después te vas Yo comprendo que mi alma no existe Me trae el cariño que por ti lo siento Tú Pero siento que tu alma grita Le pides cariño Y no más no se le aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Y no meanson Y no meanson Y no me cumplewall Y así es que con tu alelu Y no me siento tu amor Y no me un es y yo Muy bien Y no me achievements Y no me기가 más Yo ar la llena Y si aún me siento bonita Y no me siento ¡Qué bonito amor! ¡Un aplauso para los novios! Ahí tienes Alex, complacido. Una de las poquitas que... Quiero relatarles algo que Alex me envió una lista de canciones que quería que le cantáramos. Su esposa no se daba cuenta que yo iba a cantar por cantándoles. Y hay varias de las que estamos cantando y tú sabes que van a ser dedicadas especialmente para todos. Para ustedes, felicidades señora, que se la sigan buscando hermosísimo y vamos a seguirles con más canciones. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!